A este espacio el chef Martín Muñoz, el presidente de la Canirac en Baja California, de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados. Martín, ¿cómo estás? David, muy buenos días, muy bien aquí, atendiendo el llamado. Oye, pues es un asunto muy controversial el que se está dando en este momento. Hay una indicación del jurídico de la Canirac Nacional respecto al proceso y anula la elección de Miguel Ángel Badiola. Si nos puedes platicar qué fue lo que pasó, por qué se da este proceso y qué es lo que les observan. Digo, definitivamente nosotros nos regimos bajo la ley de cámaras y nuestra Cámara Central, que es nuestra jefe inmediata, pues nos marca ciertos lineamientos. En este proceso sí se manifiestan algunas irregularidades administrativas que como consecuencia traen definitivamente la destitución o la no validación del proceso de elecciones que se celebró en enero. Creo que los estatutos de nosotros son muy claros. Tenemos cinco días hábiles para presentar en tiempo y en forma la documentación que sea requerida, tanto del candidato a presidente como de su mesa directiva. En ese sentido, pues al parecer las marcas son muy concisas en el proceso y creo que nos debemos a respaldar esta situación. Siempre nos hemos mantenido con una muy buena relación a nivel nacional y creo que pues atendemos y damos la cara definitivamente a que esto pues iba a pasar. ¿Qué sucedió cuando el jurídico de la Canadá Nacional le señala que ustedes habían reportado en este proceso 102 en la votación de los... ¿Son consejeros? ¿Consejeros? Son consejeros, pero que solamente encontraron el acta de 54 de los afiliados. Porque físicamente en ese sentido tienes menos gente en el día de la votación, pero esas gentes tienen diferentes negocios, ¿no? Diferentes, se pueden acreditar de diferente manera. Yo creo que en este punto muy en específico sí fue algo que el jurídico ya toma a ver qué tanto más puede sacar, ¿no? En ese sentido, que es muy legal, porque no se entregó la documentación en tiempo, ¿no? Si tú entregas tu documentación en tiempo, en forma, tienes un plazo para poder, ¿sí? Subsanar algún tema que sea un faltante. Pero como bien lo dice el documento, la documentación se entregó casi dos meses o dos meses y medio después del tiempo que se tenía que haber entregado. Entonces, el tiempo se acorta y definitivamente no tienes la oportunidad ni siquiera de unas horas para poder presentar ningún tipo de documentación. Entonces, ¿tú lo verías como un error administrativo? Finalmente está costándole la presidencia. Fuerte. Pero es de carácter administrativo, porque muchos nos quedamos pensando, Martín, y tenemos que ser bien honestos respecto a qué lectura le das cuando todavía no llega la explicación. Pues, ¿qué pasó, no? O sea, falsearon los votos o los inflaron, ¿no? Fue un error administrativo. Fue un error administrativo que dependió mucho de la dirección de la Cámara y que en este momento le costó a Miguel Ángel la salida, ¿no? Creo que nos regimos bajo una ley de cámaras y hay que ser muy respetuosos. Y en ese tono es a lo que hay que reconocerles, el asunto de ser respetuosos con estas indicaciones en el marco de la ley. Y la pregunta obvia es qué va a pasar, porque entonces, bueno, se queda la Canirac Tijuana sin presidente y ¿qué le señala la ley? ¿Cuál es el mecanismo para subsanar esa ausencia? De inmediato, a partir del día de hoy, tomo posesión nuevamente de la Cámara como presidente saliente e inmediato a lo que sucede, tengo la responsabilidad bajo lo que marca el estatuto de hacerme nuevamente cargo en este proceso hasta esperar a procesos de elecciones nuevamente, que sería en enero del 2017. Y de ahí, pues, organizar lo que haya hecho falta. Muy bien. Y, pues, entonces regresas a los trotes en la Canirac Tijuana. ¿Y qué viene? Te preguntaría, digo, yo sé que está complicado porque esto ha sido de repente como muy acelerado, muy atropellado, pero finalmente ya tienes la experiencia, finalmente ya diste resultado en algún periodo. ¿Qué verías para este 2016? Y aparte, Chef, con la doble carga, ¿no? Porque vas a tener doble responsabilidad. Definitivamente, creo que también la experiencia y el liderazgo que presentamos en los tres años pasados, pues esto nos da primeramente a revisar los errores que tuvimos, ¿no? Y definitivamente esto creo que hace la tarea más fácil aún, porque aquí se trata de ir resolviendo lo que hemos dejado inconcluso. Tenemos una buena relación con la autoridad, eso nos abre mucho. Creo que los grandes logros de la Canirac en años pasados se debió al gran apoyo que tuvimos por parte del Ayuntamiento del Estado y esto sin duda alguna, pues, creo que marca una diferencia, ¿no? Hay cosas que hay que concluir, hay temas que dejamos pendientes y definitivamente, pues, es darle salida, ¿no? Bueno, pues, espero que al final, después de una controversia como esta y de los errores que se cometieron, que al final sea para bien de todos, que al final sea para bien de todos los tijuanenses, de esta imagen que queremos, porque te decía, de repente nos encontramos con situaciones en las que siento, Chef, que nos tenemos que unir como comunidad, ¿no? Y de repente vamos a voltear la ciudadanía a Cotuco, a Canirac y a todos para ver qué van a hacer respecto, por ejemplo, de lo de esta aerolínea que ayer sacó un artículo de las 10 ciudades que todo mundo deberíamos de visitar en México y dice, bueno, pues, qué suave y mencionan a Tijuana, ay, qué suave, pero cuando leemos lo que ponen de Tijuana, es realmente, a muchos nos pareció absurdo, nos pareció reprobable, incluso le estamos exigiendo a esta aerolínea una disculpa y me pregunto si en este tenor también representa un reto para ustedes, porque finalmente es algo que todos decimos de Tijuana, ¿no? Hay que rescatar su naturaleza de gente trabajadora, de gente de bien, de gente valiosa y creadora, como son, por ejemplo, los que están en la industria gastronómica. Mira, ayer lo comentaba, definitivamente creo que una de las grandes partes de la ciudad de Tijuana y de sus grandes virtudes es que Tijuana también nace en el seno de una cazuela, de un sartén, ¿no? Empieza en una gastronomía también importante porque la tuvimos desde los inicios. Y en ese sentido creo que también lo nuevo que viene a innovar, la gastronomía local, la gastronomía de los restaurantes, la urbana, todo lo que engloba en ese sentido, pues creo que es algo que es una Tijuana gastronómica que está de moda en el mundo, ¿no? Hay que aprovechar, hay que seguir trabajando en ese sentido y hay que siempre dirigirnos con respeto, con sencillez y siempre en beneficio del sector restaurantero de nuestra ciudad. Oye, finalmente regresas a Canirac, Tijuana, Tecate, pero pues estabas en la Canirac estatal. ¿Qué expectativas hay para el sector, para este 2016? Muchos sectores andan preocupados, ¿no? Por lo que pasa con el dólar, por lo que está pasando con la economía y demás. Y hay sectores de contraste, ¿no? Y de repente parecería que el turístico y el restaurantero, pues, tienen visión optimista, ¿la compartirías? Definitivamente, creo que vamos un año muy positivo, con repuntes más exitosos que el 2015, pero con ciertas dificultades como son el alto precio en el limón, en la cebolla, en el tomate, que eso nos trae fritos a todos los restauranteros definitivamente porque traemos un aumento de más del 125% en el costo del producto. Híjole, ¿cómo mantener los precios al consumidor? Tienes que mantener. Tienes que asumir la responsabilidad ahí, el costo y definitivamente sí es algo que está lacerando muy feo. Además de que hoy en día tenemos un limón muy caro y de muy mala calidad. Además, eso te contrarresta aún más todavía el jugo de limón que le puedes sacar. Y que además es básico para mucha de la cocina que hacemos acá, que tiene mucho marisco, por ejemplo, mucho pescado. No queremos comenzar a abrir el apetito tan temprano, pero pues, Martín, muchísimas gracias. A tu sobra, David. Seguiremos platicando y seguiremos promoviendo Tijuana, que creo que eso es lo importante, ¿no? Así es, hablemos bien de Tijuana y hablemos bien de su gastronomía. ¿Algo que desees agregar para despedirnos? Pues aquí, como siempre, atendiendo el llamado, dando la cara y siempre a beneficio de nuestra ciudad y del sector restaurantero, David. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y aquí nos vemos muy pronto. Buenos días. Gracias.